El chino, el chino, el chino, el chino, el chino. Todo volaba, hasta aquí se te volaba. Otro ese más chiquitito, ese aquí ahora... Otro, mis menores aquí ahora, unito le tiene. Sí, este es un poquito más grandísimo, más asinito. Otro de este, este está un poco más... Más larguito, otro era más chiquitito. El canción toca casi igual, el chiquitito toca más bajito. El voz, el tono, pero otro era más... Como el chiquitito tiene más... Otro más bajito. Mi mamá tocaba ese. A solas siempre tocaba mi mamá. Otro tocaba, otro tocaba. Otro tocaba, otro tocaba. Nosotros decíamos trompe siempre. Otro tocaba, otro tocaba. Otro tocaba, otro tocaba. Me назвaba en el que he dejado. No podía hacer eso. Me sentí de una casa Gimbo. Unútbol yING nomeaba. Mi mamá sabía tocar eso, después el más chiquitito, el más chiquitito es más bajito, más delgarito, más delgarito el huesito. Así parece eso, más humbre parecido. No se mueran. Le han tirito de ganas que andan, le han tirito al último delante, el que tiene. Y después de decir gente, anda en medio de ese tipo, dicen nosotros, está infisible. Y después de decir gente, anda en medio de ese tipo, dicen nosotros, está infisible. Y después de decir gente, anda en medio de ese tipo, dicen nosotros, está infisible. Él se sienta, le decimos, chipaje, le decimos. Y el que va atrás, decimos chipaje. Y el que va atrás, decimos. 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 Y el que va atrás, decimos.